Quintesa, ¡héte de nuestro planeta! ¡Eres un traidor! Saluda a mi amigo... ...Bumblebee. Pico como una abeja. ¡Sí! ¡La salvaré! ¡Detendrá el tiempo! ¡Gracias por ver el video! Es mañana, ¿ya? En el corazón de cada leyenda hay algo real. Unas cuantas almas valientes se unen para salvar sus mundos. Podemos ser héroes en nuestra época, cada uno de nosotros, si acaso tenemos el valor para intentarlo. Tú salvaste a Brahim. Nuestros destinos siempre estuvieron entrelazados, pero ahora nuestros mundos están unidos en uno. Necesitamos reparar nuestros planetas y trabajar juntos si queremos sobrevivir. Loca familia, ¿verdad? Bien, bro. Bien hecho.